Amigos míos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo estoy muy feliz porque hoy tenemos un tema bastante bonito, interesante, que es el amor. El 14 de febrero. Mañana es 14 de febrero. Ya saben qué van a hacer. Bueno, hay que descubrir qué es el amor. ¡Comenzamos! Amigos míos, qué bonito, qué bonito tema, el amor. 14 de febrero. Obviamente no todo se trata de pareja, sino también de amistad. Y para este programa está Paola. ¿Cómo estás, Paola? ¿Todo bien? Hola, bien. Es tu primera vez aquí en Debate Libre. En Debate Libre, sí. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Emocionada? Sí, la verdad, sí. Tengo hambre. No se me nota. Ah, qué bueno, qué bueno. Te lo vas a pasar bien. También está José. ¿Cómo estás, amigo mío? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien de que andamos. ¿Qué tal el tema, el amor? Va a estar complicado. Y también está Thales. ¿Cómo estás, Thales? ¿Todo bien? Estoy feliz, feliz de estar nuevamente con ustedes y platicar de estos temas tan raros del amor. Pues es que es raro, ¿no? Realmente el amor. Bueno, es bonito, pero también es feo, pero también es complicado, también es fácil. No sé, es complicado, ¿no? De mí no sé estar hablando. Por ejemplo, el día 14 de febrero... A ver, a ver, a ver, ¿qué te vas? ¿No? Y no nos podemos parar. Sí, mis manos. Bueno, el chiste es que el 14 de febrero, ¿de dónde surge? ¿Se da por la mercadotecnia o hay alguna historia atrás del 14 de febrero? Veamos un TikTok. ¿Cuánto por las flores? Una por diez y tres por cuarenta. Aquí hay diez pesos, dame una. Claro, aquí está. Ok, aquí tengo otros diez pesos, dame otra. Aquí está. Ok, por último, dame otra. Claro, aquí está. Voy a comprarte tres flores por treinta, ¿no lo viste? Sí, eso hace que todos me compren tres flores en lugar de una. Yo ya estoy haciendo mi tarea. Yo ya me quedé de psicóloga, ¿qué pasó? Porque, o sea, según yo, o sea, el TikTok... Bueno, a ver, acá la psicóloga, que nos diga, yo quiero... Yo quiero mis flores. Pero yo creo que la opinión de la psicóloga es muy buena. Primero, antes que la mía. ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero de qué? Yo quería la pregunta. No, o sea, por ejemplo, ahorita el 14 de febrero, yo siento, yo, Thalía, que es Bill Mercadotecnia. Ok. Sí, bueno, yo creo que no se necesita una fecha así como esta para regalar cosas. Lo hacemos y no nada más es el 14 de febrero, también es Navidad, los cumpleaños, aniversarios. Yo estaba, bueno, cuando vi el tema tratar, estaba pensando que creo que lo bonito del 14 de febrero es... A lo mejor sí dar un detalle, pero que sea especial, ¿no? O sea, que no me regalen como siempre, flores, chocolates, un globo. Sino algo que de verdad a mí me gusta. Y la llevaba a comer o a cenar o algo así, ya. Sí. Ya siempre cenamos, todos los días se cena, ¿no? Sí, es algo diferente. A ver, aquí va la Grinch de todo el momento que soy yo. Lo chistoso es que el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y el 13 de febrero se celebra el Día de los Amantes. ¿Cómo? O sea, que un día antes del 14 de febrero es el Día de los Amantes. Por eso mis moteles siempre están hasta el tope esos días. Y por eso hay ofertas, ¿no? No, pero qué tal que te cuento que hay estudios donde dice que los moteles están más llenos el Día de la Secretaria. Es el día que más llenos están en lugar del 14 de febrero o algún otro día relevante que pensáramos. Bueno. ¿Y qué es el Día de la Secretaria? Sí hay, pero no sé cuándo. A ver, 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 a ver. ¿Cuándo es el Día de la Secretaria? No tengo idea. Pero, o sea, acá lo chistoso es que, por ejemplo, ponen, siento yo que, o sea, sí hay como una historia del por qué el 14 de febrero, pero yo siento que ya es como, mira, mercadotecnia. y para mí es un día como de ay, qué flujero, o sea, si tienes al novio o tienes a la novia y demás, pero como decía ahorita Pablo, pues vas a cenar a cualquier lugar, vas a comer cualquier día y a lo mejor es más padre un día que no se festeje nada que te lleven, que te rapten y los demás ¡Ay, no! Así empieza, no diganme No, no, que te lleven que te rapten O sea, pues ¡Ey, sus gustos excéntricos! ¡Que te amarren! No, y Natalia, a mí me amarron el 13 ¡A mí me amarron el 13! Yo festejo el 13 La verdad Por los descuentos Yo no sabía que eran los amantes Nunca me han invitado, qué mala onda Qué poco detalle Qué poco creativo Ahí no es Ahí no es, ni diamante Bueno, pero no sé si les pasa o les ha pasado, que igual el 14 de febrero es un poco más presión social a veces Sí, claro Ya es 14 de febrero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? No, pues ya saben, ¿no? El clásico No, pues llévalo a tal lado No, pues es que es 14 Tengo que hacer algo O regala esto No, pero es 14 Y nunca sabes qué es regalar Regalas lo más sencillo Y no te quedas satisfecho Ni es como de No sabes qué pasó Pero es más por la presión social Del hecho de Ese día tienes que Porque apártelo En las amiguitas Así ¿Y a ti qué te regalaron? Ay, nada Pues fíjate que Ay, amiga Pues fíjate que Ay, no es Pero bueno, es que yo sí soy muy grinch para estos días La verdad es que a mí el 14 de febrero Ni con novio Ni sin novio Me gusta O sea, para mí es como Uy, ya que O sea, ya que pase Yo creo que festejo más como con los amigos O con las amigas Ya, sí Que esto de la pareja Porque como que no La verdad es que no No le ves mucho chiste No, y soy tan grinch Que soy de las que Veo a parejitas comiendo el 14 Y digo Ay, chava O ay, chavo Y ayer a quién habrá llevado a comer Ya saben O sea, así soy de grinch De verdad Ay, no El amor sí existe Una disculpa Pero así soy No pasa nada Y por ejemplo Bueno, saltando un poco Del tema del 14 de febrero Y todo eso ¿Qué pasa con las personas Que se ilusionan Muy rápido O a raíz de qué es De que la otra persona No es como sincera En el sentido de De lo que quieres Por ejemplo Hay personas que luego Nada más hablan Y ya la otra persona Ya está ilusionándose ¿No? O hay personas que como que Sí salen Pero tal vez una persona Pues nada más quiere salir No, nada Y el otro Y la otra persona Está así como ya ilusionada Así de No, la otra Y está con el vestido De novia en la cajolla Depende Yo creo Cada quien Porque por ejemplo Pon tú Sales con una persona Que no te gusta tanto ¿No? Ajá Tan Pero Ay, más o menos Entonces ahí vas Y dices Bueno, pues le voy a aceptar La salida Además para no quedar mal ¿No? Es que a ver Quiero Perdón ¿De qué lado estás? Quiero hacer un paréntesis Acá Yo creo Y opino Que en cuanto tú aceptas La salida de alguien Es porque hubo un Algo Algo Que te lateó O sea Sí está Porque mucha gente Se basa mucho en ¿No? No siempre O sea Si has salido Con alguien Que no te late Ajá Pero a ver yo Después te cuento Esa historia A ver ¿De por qué Sales con esa persona Que no te late? Ajá Pues no sé ¿Qué te motiva? Lástima Ah, puede ser Oye Estábamos buscando El enganche De la camioneta ¿O qué? No Y si está por ahí Márcame Tú sabes quién eres Para que valga la pena No, pues no sé O sea Yo creo que depende ¿No? O sea Porque hay personas Que son fáciles Salir con otras personas Pero yo creo Que es cuestión de conexión O sea Porque por ejemplo Tú puedes decir Bueno, puede ser Porque hay personas Que se enamoran muy rápido O muy fácil Pues porque hubo conexión O sea Si estás hablando De las dos personas Porque hubo conexión Y si no La otra puede ser Porque uno sienta más Que otro ¿No? Y también hay otro tema De la gente Que pone barreras emocionales Porque ya me la desprogramaron Semanas antes Y obviamente Ya no se va a aventar Como cualquier cosa Porque uno se echa 12 años En una relación Y todo eso ¿Quieres Kingnex? No No, no, no Fíjate que Ya no Ya no Ya lo he superado Sí Cuéntame más ¿Y cómo te sentís al respecto? Súper bien Ahí luego hacemos un story time Estaría buenísimo No, pero Yo también Bueno, yo a lo mejor En esta parte Si es como Digo, si sales con alguien Como muy amistoso El asunto Pues no hay problema Pero siento que Si sales con alguien Como en plan A ver qué pasa Aunque sean unos besucos O lo que sea Si es como que a lo mejor Algo así Te tuvo que Bueno, yo creo que ahí también tiene que ver la responsabilidad afectiva Bueno, que es algo que se está hablando mucho y creo que es bueno aplicarlo porque precisamente Podemos salir con gente que no nos guste Tanto Pero el otro pobre No, eso es que a veces sales a conocer Sales a conocer Pero el otro ya se ilusionó y todo Y tú no le explicas Oye, no quiero una relación No, no, no Eso siempre se hace O la verdad solo estamos saliendo Etcétera Pero hay gente que no lo hace Ah Es que sí hay mucho Y aplican el ghosting Es buenísimo Uy, qué raro Pero tal vez ¿Por qué no me contestas? Y digo Es que dejé el celular en mi casa Sí, sí Sí, no Tengo mucho trabajo Tengo mucho trabajo Tengo una reunión Ándale De cuatro días Bueno, pero creo que es algo que todo el mundo hemos hecho en algún momento Claro Y todo el mundo nos las han hecho Sí Pero a qué se debe del por qué no somos No, 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 sí Por miedo, yo creo Sí Porque tenemos miedo ¿O no? ¿Crees que no? A ver, dinos, explíquenos por qué No, yo creo que A ver, dinos A ver Bueno, pongan atención Voy a anotar Este, no, pues yo creo que, bueno Parte de eso de qué es lo que No sé A lo mejor yo esté saliendo con alguien y permito que me trate así ¿No? Aunque yo ya sé que no quiero una relación o eso Pues es también de lo que nosotros creemos merecernos o no Y de este Y eso parte de nuestra autoestima Y de nuestras experiencias pasadas Que tanto en un pasado este Yo aprendí a que me quisieran de esta manera, ¿no? Que el que me den un poquito de amor yo ya me sienta Este Bien Sí, es algo complejo Que pues Bueno, ya después Yo lo digo así Cuando vas a terapia te das cuenta de cuáles son tus Heridas que tienes que Sí, y tus necesidades emocionales Y como puede llegar una persona que te aplique el ghosting Pero, este Hay un dicho que dice que quien aplique conductismo Ay, no Creo que es Me equivocaría del nombre Pero es como la intermitencia, ¿no? Te hablo hoy Te dejo de hablar dos días Luego te sigo hablando seguido Luego te digo que nos vemos Luego otra vez me desaparezco Es el que manda Porque el otro se engancha Y como cada que aparece recibe un estímulo bueno, agradable Entonces, eso te hace como adicto a esa persona Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ya no le contesto Depende Yo creo que depende Sí, sí No, es que ¿qué es lo que tú quieres? Porque, bueno, si te gusta esa vida Pues ahí vas Después vas a tener que ir a terapia Es que repito Es que no Claro que Mira, lo siguen haciendo Aunque tú mejor antes te digas No, ¿sabes qué ya? Porque todo el mundo se da cuenta Pero tú no te quieres dar cuenta Y ahí quieres seguir O sea, no está tan poco mal Porque de ahí aprendes Yo no sé Ajá Yo no sé si sea tanto de ahí quieres seguir O sea, creo que es más de que así aprendiste a vivir A ver, no vamos a justificar eso Es que yo creo ahí también No, yo sí lo justifico No, no, no Cachetada Si quieres estar ahí es porque tú quieres Claro, pero yo creo también No sabes que no quieres Pero es que no es consciente lo que estoy diciendo Por eso Pero eso no quiere decir que no quiere estar ahí Porque por algo está Ya me voy Ya me voy Bueno, no te puedes parar Pero es como tal vez una adicción Es que a ver, ahí viene Exacto Se va haciendo esta adicción Pero yo creo que es más como Por el juego en el que te vas enganchando Como dice Pepe Yo siento que si es O sea, si estás Es porque quieres ¿No? A lo mejor inconscientemente Estás en un mood de No me está gustando esto Pero Pero me gusta Pero me gusta Que me maltrate Que me maltrate Sí Casi, casi Porque a lo mejor siempre tenemos esto de justificar De justificar Que me amarré No, sí necesito Me dejas tu número Sí Y podemos decir como Bueno, es que en algún momento esto va a cambiar Porque siempre justificamos Ay, sí Pero yo creo que lo más Lo más importante es tener los dos acuerdos ¿No? O sea, las dos personas a ver Y ver si tú le vas a entrar Y entonces es ahí cuando viene el Yo estoy por gusto O decir, ¿sabes qué? Este tipo de juguitos Ya no Ya no No quiero Exactamente Sí, yo creo que es válido Lo que quiera cada uno O sea, tanto las relaciones casuales Free Los que son poliamorosos Los que son monógamos Etcétera Creo que todo eso es respetable Pero siempre y cuando hablemos con claridad A la otra persona De qué es lo que queremos Porque si no es ahí cuando afectamos Pero sí, sí, eso hace muy poco Ajá Y la gente empieza a normalizar eso después Exacto Y ahí viene la parte de ¿Cuándo saber cuándo irse? ¿No? ¿En qué momento ya? Ay, Juan Mira, cuando tengas esa duda Pero te estoy diciendo que pasaron 12 años Uno no entendía Se va corriendo el baño No manches Cuando pase eso voy a la terapia 5 te gané ¿Cuánto 5? Tú dijiste 12 12 ¿Por eso me sientes? Ah 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 Ah, yo dije Bueno, por ejemplo En tu caso, Tali ¿Por qué estuviste tanto tiempo? ¿Y cuál fue como el punto En que dijiste Ya basta? Ya me la vas a quemar Redes sociales aquí Para que lo busquen Por favor Caballeros Mira, yo creo que Digo, a ver Empecé una relación muy chiquita Me eché 12 años La persona que era mi pareja Me llevaba 10 años Entonces, obviamente Había como un colmillo Así, brutal Junto a mí ¿No? Y entonces, como que Me fui enganchando Que es esto que decimos ¿No? De repente te vas haciendo Y te vas creando ilusiones Y te vas llenando de esperanzas Que crees que en algún momento Van a pasar ¿No? Ya después se vuelve No sé Comodidad Ya se vuelve ¿Rutina? Costumbre, rutina ¿No? Y ya pues Llega un momento Por ejemplo Mucha gente me decía ¿No? Es que cuando ya fue Esta separación Como de Es que te vemos bien ¿En qué momento te doblas? ¿En qué momento te caes? Y yo siempre le he dicho Mi duelo Yo mi duelo lo viví Estando dentro de la relación Yo mi duelo lo viví Estando de la mano De mi pareja Y desde ahí Se empezó a romper todo Y ya cuando vino Esta separación Pues fue como de Ok, ya venía preparada Para esto Pero qué complicado ¿No? Vivirlo en ese momento Sí, claro O sea, es como Como dice Pepe Madero ¿No? Sentirse solo Estando bien acompañado Sí Y que si es muy fuerte Nunca he vivido un duelo Ya en O sea, de ya terminamos Y bye En esta ocasión Viví el duelo Dentro de la relación Y yo te puedo decir Que sí es muy complicado Efectivamente Estar en una relación Como que Intentando rescatar Muchas cosas Y que a la mera hora Te das cuenta Que pues no Vaya, qué complicado Pues a mí me gustan No nos quiera un corte Ahorita regresamos ¿Ustedes qué opinan Sobre el amor? ¿Les han roto el corazón? ¿Han roto corazones Desgraciados? Bueno Escríbanos en las redes sociales De Despacio Libre Aquí Abajito Y nos vemos Y díganos qué onda Regresamos Amigos míos Qué bueno que siguen aquí En Debate Libre Qué joya de tema ¿No? Un tema bastante extenso El amor El 14 de febrero Más que el 14 de febrero El amor en general ¿No? Abarcando también desamor Dolor Ira Rencor Asco Y lo que venga Y lo que venga No Oye pero a ver Nos acaba de llamar la atención Nuestro querido Che Porque dice Es que del amor No están hablando Y del amor Sí estamos hablando Pero yo creo que también Entonces es válido 14 de febrero Salir uno De Azulapaz Porque hay mucha gente Que nos amamos muchísimo Exacto De hecho eso también Iba a hablar yo El amor propio Sí el amor propio Tiene mucho que ver Y no es nada más Las parejitas No también como decías Es el amor de amigos Con tu familia O sea el amor No nada más es Andar con alguien Exacto Y tener una relación afectiva Sí De ese tipo Exactamente Qué bonitas palabras Qué bonitas palabras Pues amigos Perdóname Vamos a ir a la dinámica Del programa Paola Entra la cortinilla Amigos míos Ya estamos en la dinámica Del programa Y pues es muy fácil Ya lo hemos hecho antes Que es A quién matas Con quién te casas Y con quién tienes El delicioso El más salvaje del mundo ¿No? Obviamente la producción La producción tiene Unas diapositivas presentadas Aquí Diapositivas ¿No? Como en la escuela ¿No? Unas diapositivas presentadas Aquí Que vamos a ver Bueno Los personajes A quién Pues A quién te das Y a quién no Básicamente Adelante Mier Ay no Ay no Ay no A ver Yo A ver Cepillé Chabelo O el loco Valdez ¿Con quién se casan Con quién Tienen una noche Deliciosa A ver ¿Quién piensa que hubiera la dama? Yo No Talis A ver Talis A ver yo Yo A ver Paola armando perfiles psicológicos ¿No? Sí ¿Con quién Tienen una noche De paz Yo creo Con cepillín Ay sí Aparte ya está Funado No Yo creo que con cepillín Y a Chabelo Es que lo veo Como muy No O sea Pues se nos va Pues ya Por ejemplo Cepillín y el loco Valdez ya murieron ¿No? Sí Pues nada más Tiene el Chabelo Yo Yo bato el Chabelo Para que ya se vayan los tres Pero es imposible amigo Ya bueno Pues me estás preguntando Exacto Me estás preguntando Exacto No Me caso Con el loco Que también está muerto Y no pasa nada Y una noche Que me visiten Y sueños el cepillín Le damos ¿Por qué no? Este Ay No Yo mato Otra vez ¿Otra vez? Un muerte por dos Al loco Valdez Pues tal vez Me casaría con Chabelo ¿Qué? No te voy a hablar así ¿Eh? No No Entonces Ay Mira Le gustan los niños Le gustan La noche De pasión Le gustan Que está hablando El perfil Y los psicológicos Soy yo Tú Pablo Yo A ver A ver Pero me casaría con Pues cepillín ¿No? Cepillín es la onda ¿No? Tal vez Mataría a Chabelo Chabelo Me van a dejar miedo Con el loco Valdez Pues sí ¿Crees? Tal vez de pelos No No sé cómo lo hubiera tenido No sé Supongo En ese tiempo Eran otros Eran otras modas Eran otras modas Eran otros fetiches Otro áfro ¿No? Vamos con el siguiente A ver Mira Ah mira Bad Bunny Cristiano Hernando O Luis Miguel Mato a Bad Bunny Ella te va a buscar Por tu físico Vale A ver Mato a Bad Bunny ¿Matas a Bad Bunny? Sí O sea Es que de esos tres O sea Así sería a mí Mato a Bad Bunny Me caso con Cristiano Y Una noche de pasión Con Luis Miguel Yo ya sé Igual Yo me caso con Luis Miguel Porque pues Sea como sea Está más madurito Y ya Bueno Que te cante Que me cante en las noches Sí Que me patee Porque me he hecho una noche Con el Cristiano Ronaldo Que me patee Una noche de pata Y mato al Bad Bunny Sí Yo también mato a Bad Bunny O sea No es como que nos caiga mal ¿Verdad? Sí no No Pero Pero pues Lo digo para Tengo que no me va a servir Mucho para el otro Qué exigente No puedo creer Sí La noche de pasión Igual con Cristiano Y me caso con Luis Miguel A ver Yo sería A ver Igual mato a Bad Bunny Todo el mundo matando a Bad Bunny Sí Pobrecito Me caso con el bicho Ajá O sea Sí Y La noche de pasión Con Luis Miguel Sí Igual que yo Ay no Pues el bicho Sí Sí Pero no ¿Cómo te va a dejar? ¿Por qué se casarían con él? ¿Con el bicho? No sé Imagínate que te diga Así ¿Aceptas? Sí No Vamos con lo siguiente A ver A ver A ver A ver Selena Gómez Lady Gaga O Ariadna Ariadna ¿Ariadna? ¿Ariadna? No ¿Quién es Ariadna? No sé ¿Ariadna? Póngale ahí Blur en la D Bueno Muy guapas todas La verdad La verdad A ver No Yo Bye Lady Gaga Es por su nariz Es por su nariz ¿Verdad? No Opérate la No No Me dice que soy yo La de perfil Me caso con Selena Hómez ¿A poco sí? Sí Y me quedo En una noche de passion Con la Ariadna Ariadna No Ariadna Es que son dos A ver Vas tú Yo me casaría con Lady Gaga Es que me gusta como canta La verdad la miro mucho Sí Corazón Y una noche de passion Con Selena Hómez Y a la otra Ariadna No Es que su voz O sea bueno Yo tampoco la tengo Ay pero Ahí está Muy grave ¿Verdad? La cera Como que no la toleraría A las maneras No Así No voy a permitir Que me grite Subí su note Sí Bueno A mí me creen que es Lady Gaga Pero también que se fune ya No No Bueno Pues no sé Pues no me gusta para nada De lo demás Yo Yo Me doy a Lady Gaga Aparte se ve que es puercota ¿No? O sea O sea Ha de ser salvaje Así como de Tiene su madre Y sí Mato a Selena Hómez Y me caso con Ariadna Grande Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me hace más tierna Y como que me gusta más Su estilo de Ariana Que de Selena De la Selena Sí Entonces sería así Pero Selena tiene Mucha potencia Pero Selena está de su tamaño Es latina Es latina ¿Eh? Selena está de su tamaño O sea Disculpa Pues imagínate Tienes junto a ti Otro cabrón Siguiendo con tacones O sea Bueno ¿Tú qué? A ver Pongamos Gabi Gabi No Gabi Gabi No bueno Bueno Y esta No es como No se va a tratar De a quién matas Si no A ver A ver ¿Cómo era la producción? ¿Cuál es la canción Que define tu vida sentimental? Ay ¿Ubican ahorita a Shakira? Pero ¿cuándo? Ahí está Si tuvieras que decidir Cuál es tu vida sentimental En una canción ¿Cuál sería? No Es que tengo varias Bueno A ver Nombra una Es que yo creo que ahorita Si todos somos aquí Dale Que le hizo al pique Sí Al salpique El salpique Claramente Claramente Y miren que porque yo no tengo el don De escribir Y de cantar Porque si no Pobre del fulano Ya le hubiera ido bastante mal No manches La verdad Por eso Dios no me dio ese don Porque sabía lo que venía en mi vida Entonces dijo Talía no puede tener Lo sabía Lo sabía Sabía que iba a estar en debate libre Sí, no Entonces Pero sí Yo creo que todos somos aquí ¿Tú, José? ¿Cuál sería la canción? ¿Cuál sería la canción? Despecha Ya de plano ¿Cuál es esa? De Rosalía La de Rosalía Ah, ya, ya, ya Ya, ya Esa ¿Sí? Ahorita sí Ando en ese modo Ahí me quedé Me desprogramaron No, pero sí Yo creo que ando en esa Ahorita En algún momento Días de enero Ojalá Antropología Antropología Aquí está la copa de vino Ojalá ¿Sabes tú, hija? Este Mi vida sentimental Pues yo creo que hemos tenido muchas Como desde la gatita Hasta la gata bajo la gata Para Con todas las de gatas La gata bajo la yunia Exacto No, pues Estuve pensando Hay una que me gusta mucho Que se llama Salva pantallas Y de Jorge Drexler De Jorge Drexler Hay búsqueda Ajá Que va a venir a México Por cierto, de hecho Sí Y este Ajá Y hay una parte En la que dice Brindo por las veces Que perdimos Las mismas batallas Y hablando del amor Pues no nada más Es el amor De pareja No, bueno Tengo un amigo Con el que De hecho le dediqué Esa canción Me dijo Ya sabemos Quién es ese amigo Vamos con las imágenes A tu tema Evidencia Y Ajá Y dice Yo lo tengo en Whatsapp A ver, creo que yo también Pérez Bueno, a ver Déjenla terminar Ella se puso roja Sí, ya pobrecita Está abriendo su corazón Y ustedes riéndose Y a mi familia Sí, por las cosas que pasamos Hemos pasado juntos Y han estado como para mí En los momentos más Sí Ay, qué bonito Ay, qué linda Sí, y del amor No quiero hablar Y del amor No quiero hablar Desde el programa equivocado Y del amor También estoy como Shakira Uy, me enfoco así Ay, qué bonito Qué bonito Sí, bueno Como la Maylili Deberíamos Deberías hacer un programa Tratando ese tema De Shakira Bueno De Shakira y Vega Sí, porque Exclusivamente un debate El día de Shakira y Vega Sí, es que Es que yo veo que Por ejemplo En redes sociales Ponen Ay, no Ya que lo superen No sé qué Blah, blah Y digo ¿Cuánto tiempo llevan separados? Su vida es pública Y digo Si a veces a nosotros Nos cuesta superar al ex ¿Cuántos años? No le dije Mamá que ya terminamos Ajá Sí ¿Piensas que seguimos casados? Es como No sé Siento que hay muchas vertientes ahí De hecho no te preocupes Tenemos todavía un blog entero Para hablar de eso Si quieres No te preocupes Muy bien Vamos a hablar Es más No venía lista Terminemos la dinámica Cortinilla Vamos con Shakira Amigos míos Qué bueno que están aquí En Debate Libre Yo no dije mi canción Ahorita que estábamos hablando De las canciones Pero creo que Mis canciones serían Patética De Panda Y Oye yo te quiero ¿Y ese de quién es? Ay Ahí se me fue Ahorita voy a acordar ¿Y para quién es? Cuéntanos Cuéntanos ¿Para quién es? Andamos enamorados Pablo No te va a cobrar la sesión No 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 Si escúchanla Es como que un Es un proceso Primero escuchen Oye yo te quiero Y después Patética de Panda Y van a entender Todo el contexto tal cual Creo que ya sé cuál O sea ya Fuera de la de Shakira Creo que ya sé cuál ¿Cuál cuál? Ya me acordé Salió una nueva de Julián Álvarez con Cani García ¿Con quién? ¿Quién es? Con Cani García ¿Cuál? Se llama La siguiente Esa 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 La productora dice que es de Nodal ¿Es Nodal? ¿Es Nodal o Julián? Nodal ¿Nodal? Ajá Nodal y Cani García Nodal y Cani García Sí, exacto Ah, Nodal Nodal es otro que saca canciones Es que a todos nos los desprograma Ya por eso andan haciendo progreso Es que saben Bueno, sí Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dicen, bueno, son artistas Al final el arte viene del dolor Sí Bueno, nativamente No hagan eso No hagan eso Vayan a terapia Vayan a terapia Bueno, aunque las obras más bonitas Han salido del dolor ¿No? Ah, no, claro Pero no, no está bien No es saludable Amistad Pero ¿por qué creen que sale del dolor? ¿Por qué no? Porque andan ahí todos malos Luego por eso uno cuando va a entrar en una relación Se encuentra con eso No, pero te desahogas No, para el artista Ah, no, sí Pero no va a ser toda la vida Ay, ¿por qué no? Pero es que no siempre va a ser desahogado Exacto Y no No estoy en contra de eso No te veo a ti Componiendo una canción Para la vida Pero tirando indirectas en Facebook Ay, no, yo no hago eso No, eso me da flojera Ya estamos grandes Ya estamos grandes No hay en eso Quiero pensar Que hay más canciones Y cosas artísticas de dolor Porque tal vez los artistas La felicidad que llegan a tener Se la guardan para ellos O sea, tal vez si no comparten La poca felicidad O alegría que lleguen a tener Y cuando sienten dolor Es como de Va de nuevo, no sé Bueno, perdóname Pero perdóname Perdón por lo que te voy a decir Pero perdóname Perdóname por lo que voy a hacer Pero no Yo creo que hay Bueno, de por sí Los artistas sí tienen Buenos artistas Un perfil como de melancolía Entonces Pero es más como de la inspiración Sí, no Yo no te veo un perfil de melancolía Estoy por el artista O sea, no No sé A ver, perfil de quién me gusta Como de Y yo, acertado Karol G Karol G Ándale Como algo así Sí No No Un tren Yo sí compraría Yo sí compraría Tu música Tu material Tu música Tengo Y yo creo que lo comentas Aprovechando el espacio No, pero pues es que Es cosa de cada quien Y de cómo administra Las emociones Claro Que yo creo que es un proceso ¿No? Como lo hacías a los 12 años O los 15 años que te enamoraste A los 20 y tantos Esperemos Y ya no sigas haciendo lo mismo O sea, de todo Lo que hablábamos hace rato O sea, cuando tú sales con una persona Pues yo normalmente lo hago Como para conocerlos ¿No? O sea, para ver qué onda Porque puede que no te guste Físicamente tanto Pero qué tal de adentro Hay algo que te Que te amore Por ejemplo Ahí está O sea, yo puedo aceptar Una salida con alguien Que no me parece tan atractivo Sin embargo Para eso sales a platicar Pero si hay algo Ya cuando ves que dices Uy, no, no, no Mira, se parece esto a esto No se me da Sí, claro Los ojos rojos Está cañón Pero debe de haber algo Para que te digas Sí, ¿no? Porque pues Aunque quieras o no Si el amor entra por los ojos A nuestra edad Ya después No Yo creo que al revés Yo creo que a nuestra edad Ya es como más Selectivo Sí Ajá, como de Es como de Sí O sea, sí me gusta Es guapa Pero no O al revés No Es muy guapa Pero por esto no O es guapa No, no, me refiero A que a nuestra edad Todavía seguimos viendo O sea, tiene un peso Bastante grande El físico de alguien, ¿no? O el interés Que podamos tener Económico, social, etc Cuando uno va Haciéndose más grande Eso empieza a cambiar Bueno, pienso yo No sé ¿Dónde? Ya les diré unos años ¿Eso es cierto? ¿Dónde el fío? ¿Es cierto? ¿Dónde el fío? ¿Dónde el fío? ¿Dónde el fío? ¿Dónde el fío? Muchachona No Para nada Qué feo No, yo tampoco Yo creo que todavía Yo tampoco No, yo no creo eso No, sí O sea, pero no con el paso De los años Te vas volviendo más selectivo En lo que quieres Y no quieres Ah, bueno, sí O nada más ves como de Ay, se está bien Producción ¿Puedo hacer algo atrevido Y loco? ¿Puede pasarme Don Delfi aquí? ¿Le doy mi micro? ¿O el che? Alguien, el che Venga Sí, venga, producción Venga, venga, venga Pero entra gateando Pero entra gateando Porque se va a perder la cabeza Métanle un micro Por favor, vamos a recibir Órale, don Delfi Vamos a recibir A el camarógrafo Que tiene los años de experiencia Es nuestro maestro Por favor O che, ven, ven, ven Bueno, ahí meten algo Para hacer mi corte ¿Qué vas a? Nos mandaron a la A la fe No, pero Yo sé Lo que está diciendo Mi don Delfi Es que pues Todo depende de las personas ¿No? Bueno, sí Pero pues sí Bien o mal Si te tiene que gustar Algo de la persona física O sea, mínimo Me encantan Si es algo que te haya traído O sea, es que es lo que te digo Si sales con alguien Es porque hubo algo Que te latiera Si no está tan agraciada La persona Físicamente Hubo algo Hubo un La plática Un detalle La plática Que te llenó Que al menos No, sí Obviamente algo te tiene que gustar No necesariamente físico Pero si, no sé Me mandó unos buenos días Y mi ex no lo hacía Y ahí vas como pendeja Claro A descubrir De mí no me va ese cerebro A mí no me va No, claro O sea, porque vienen Todos estos huecos Sí A lo mejor quedaron En alguna otra relación Que pasaste Y que entonces Los empieza a llenar Esta otra persona Pero ya vienes Con más madurez Con más Esto sí quiere Esto no Pero oigan, vemos Porque eso lo hacen todos Al principio Ya después Ya salen los otros Y dices Uy, no Cuando empezábamos a andar Me regalaba flores Aunque sea un pinche chocolate Ahorita ya ni la puerta Me abre Y eso es falta De no presentarse No, me lo No, bueno Sí, también he empezado No, pero eso es falta De no presentarse Como tal y como somos Por el miedo A que nos dejen Desde el principio O sea, que dicen Ay, este ni me conviene Y ya, bye Sí, yo siempre digo Por eso digo Que soy un vago Y por eso llevo soltero Cinco años Básicamente Digo, soy muy vago O sea, no vago En mala onda Pero ¿Cómo que digan que soy? No, pero No, pero Pues sí, siempre digo Cómo soy Porque digo ¿Para qué finjo Algo que no soy? ¿No? Prefiero Si conozco a alguien Presentarme tal cual soy Y si le late Pues está cool Y si algo pasa Pues también Si no Ajá ¿Para qué esforzar algo? Fíjate que muchos Me tienen miedo a eso Yo creo Yo tengo un comentario A ver, échalo Es que no me dejan hablar Sí, pero dejo eso Y no nos vayas a golpear Sí, oye Ya venía miedo Lo que pasa es que creo Que todos ya tenemos Como una idea Muy cultural De lo que es el amor Y dentro de esa parte De lo que es el amor Que es muy diferente A la etapa de enamoramiento Que es como en la que Solemos decir Ay, qué lindo, ¿no? Este Le salió baba Porque todo lo ves lindo En ese momento Es como Ay, qué tierno Y lo grabas ¿No? Es que así somos Así somos Así Bueno Es un ejemplo Pero Antes de eso Está el periodo También como del cortejo Ajá Y es por eso Que suelen hacer Como estas cosas Pero yo creo que ahorita Ya Pues nuestras generaciones Ya están viendo Que eso no es Como del todo el amor, ¿no? Y bueno A ver Ustedes que creen Que es el amor Porque Yo he escuchado He escuchado cosas He vivido cosas Como terapeuta Pues también He atendido otras cosas Pero de verdad Sabemos Que es el amor Y que no caiga En esa definición Del amor romántico De que te traiga flores De que cada año Recuerde su aniversario Porque para mí Es más importante Que de verdad Este pendiente O atento a mí Más que recuerde Mi aniversario Por ejemplo Pero eso después Lo Bueno es que yo creo Que después Lo vas viendo ¿No? Es que son detallitos ¿No? Por ejemplo Del aniversario A muchas personas Les puede importar muchísimo O que si no les dan algo Les importe muchísimo Pero por ejemplo En mi caso Yo sí olvido Todo ¿No? Fechas y todo Digo Por dos ¿En qué momento? O sea Si me dicen ¿En qué año Nació tal persona? Digo no ¿Cuándo es su cumpleaños? No sé A ver Benito Juárez Ah Bueno Ese sí me lo sé A ver No, no sé No, no sé No, no sé De marzo ¿No? Porque tenemos vacaciones ¿No? A ver Benito Sí Por las vacaciones Sí Entonces Sí es como En esta parte Tiene razón Que Que es el amor ¿No? Yo es como Dice Fobia ¿No? Amar es liberar Para mí es eso En el sentido de Amar es liberar ¿Por qué? Porque si amas a alguien Liberar es como Dejas que la persona Sea la persona ¿No? O como diría Jodorowsky Amar es aceptar A la persona Tal cual es Nada más Nada menos Tal cual es ¿No? Entonces para mí Eso es el amor En pareja ¿No? El amor tal vez A lo que haces ¿No? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo En este caso Del trabajo Muy bonito esto Que salimos a cuadro Pero también implica A veces desvelarse Estar todo el día Toda la noche En el trabajo Haciendo cosas Entonces Bueno Por ejemplo El che que no le gusta Que no le gusta Pues es distinto ¿No? Pero Por ejemplo A mí sí me gusta Y pues no tengo problemas ¿No? Entonces Son cositas ¿Por qué? Porque acepto Lo que es ¿No? Para mí es eso Y yo creo que lo aceptas Tanto de la otra persona Como de ti mismo ¿No? Porque hay mucha gente Que nos Que nos encanta Estar como Como sobre nosotros Siempre A lo mejor Hay gente que es muy Perfeccionista Que se está juzgando A cada rato Y creo que también Eso va un poquito Con tener amor propio ¿No? Como que a veces No tenemos que ser Tan exigentes No tenemos que ser Tan juzgones Con nosotros mismos Porque creo que Desde ahí Si nosotros nos damos Ese trato Los de alrededor también ¿No? Creo yo Qué lindas palabras A ver ¿Tú qué opinas? Para ti que es el amor Para ti que es amar Me da curiosidad Amar es sufrir ¿Qué eres que sabes? Ah José Ah Esa lo hubiera dicho Hace rato 40 y 20 No 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 es cierto No Pues saben que Yo creo que O sea Cada quien Sí Sí sabe Muchas veces Lo que quiere Y lo que busca En otra persona Y hay mucha gente Que tampoco lo sabe ¿No? Y como siempre dicen Va a haber un roto Para un desconocido Claro Los niveles de amor Yo creo que No hay una medida No hay un punto medio Cada quien Vive su vida Y vive La representación del amor Como ellos quieren Entonces yo creo que Donde seas feliz Donde quiera que seas feliz Así sea en el trabajo Con tus amigos Con tu familia Todo lo que tú hagas Y que le pongas Un poco de corazón Porque estás comprometido Con eso O sea No necesariamente Una relación afectiva Creo que ahí Es donde está el amor O sea En todas las cosas Que tú le pongas Un poquito de corazón Porque es algo Que tú disfrutas dar Que tú disfrutas hacer Ahí es donde Y aparte ¿Saben qué basal? Yo tuve una relación Un poco larguita Y al principio Yo ahí sí siempre Le puse un poquito Así bastantito corazón Y la neta La neta La neta Creo que es de lo mejor Que pude haber hecho Porque en el momento Cuando ya Las cosas no jalaron No O sea No es como que No me haya dolido Pero es un proceso Donde dije Yo di todo lo que Tenía que dar En el momento En que se tenía que hacer Y yo no soy responsable De nada Ahí yo concuerdo contigo Porque creo que Cuando das tu parte Lo que te toca Al cien por ciento Cuando pones de tu parte En una relación Y termina Y te vas Sin estos Hijo Lo hubiera yo hecho O hubiera Como que sin tanto remordimiento Porque sabes que Entregaste lo que tú A ti te correspondía Pues como que te vas Más libre Aparte es bonito Porque tú sabes Que en ese momento Es lo que se tenía que hacer Y se hizo Entonces ya posteriormente Ya dices Pues no Sucedió wey Sucedió wey Pero no se pudo ver Pues ni modo Ya habrá quien Valore ese tipo de cosas Porque O sea El coincidir Creo que también es algo Muy importante En nuestras vidas Cuando coincides Con alguien Con tus hermanos Porque a veces También no tienes Buena relación en casa Pero llega un momento En el que Todo el mundo Tiene un proceso Entonces En el momento exacto En el que las dos personas Coinciden en algo Es donde te das cuenta Que puede haber algo ahí ¿No? Y a esa chamba tuya Seguirle echando ganas Para mantenerlo Qué bonito ¿Y tú Paola? ¿Para ti qué es el amor? ¿Para mí qué es el amor? A ver Tome nota Público Pues Yo creo que tiene que ver Con esa parte Que nos comenta José De De donde seas feliz O sea Donde puedas ser Lo que eres Y sin que te estén juzgando También donde te traten bonito Hace rato decían Bueno Yo no voy a hacer Bueno Él puede ser Que acepte Lo que yo soy Pero Si hay algo del que Que no me gusta Y no es negociable Para mí Pues es ahí Donde uno dice Y también entra El amor propio ¿No? Este Pues no Ahí no es Y pues para mí Yo creo que A mí se me ha expresado amor Y creo que es también Mi forma de dar amor A todo A mi carrera A mi trabajo A mi hija A mi familia Los actos de servicio Creo que cuando haces algo Para la otra persona Que no te cuesta Eso es amor ¿No? Porque por ejemplo Yo no sé mucho cocinar Casi no lo hago Pero este No sé Si llega mi hermana Y tiene hambre O para mi hija Tuve que aprender a cocinar Y así Es algo que no te cuesta dar Claro Creo que es ahí Donde no te cueste dar Lo que tienes Y que tampoco te dé miedo Creo que eso es El amor Qué bonito Ay qué bonitas palabras Qué bonitas palabras Un corazóncillo Pues amigos Estamos llegando A la recta final Del programa Eso quiere decir Que vamos a las conclusiones De hoy Adelante El 14 de febrero Pues amigos Ya estamos en las conclusiones De hoy Es donde cada participante Solo va a tener 30 segundos Para decir todo lo que ama Odia, detesta Y todo lo que tiene ahí Guardado Del tema de hoy Solo 30 segundos Solo 30 segundos Te dono mi segundo Si quieres Es más Vamos a empezar con José Vamos a empezar con José Para que Para que deje los segundos libros Para que deje los segundos libros Y se los reparta Bueno, a ver Pero vamos a ver 14 de febrero Pues el tema 14 de febrero El amor Todo Todo lo que quieras Bueno, a ver Denle, denle, denle Vamos contigo amigo En 5, 4, 3, 2 Ahora Ay amistades El amor es muy bonito Cada que puedan amen Neta Ustedes métanse Que les digan Los van a golpear Sí, que los golpeen Ya después habrá tiempo Para sanar Pero ustedes vayan y amen La gente que es lo mejor Que puede pasar 10, ya bye Venga Venga, venga Muy bueno Muy bueno 18 segundos Los conté Claro Muy bien Ahí está Vamos contigo ¿Tali está lista? ¿En serio los cuenta? Tali, por favor Ah, claro Tali, por favor ¿Tali? 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 Ni abajo, ¿no? Este A ver En tema de 14 de febrero Yo siento que es Mera mercadotecnia Lo siento así Como pa' qué Si hay todos los días En el tema del amor Creo que es muy lindo Vivir esta experiencia Ya sea con una persona Como dice Pepe Si le vas a entrar Éntrale con todo Si te vas a ir De a poquitos Y de a medias tintas Como pa' qué Qué flojera Mejor Digo Nos van a descalabrar En la vida 75 mil veces Y esas 75 mil veces Hay que vivirlo Hay que disfrutarlo Y pues también Aprender a sanar Y esas caídas Y esas fracturas Pues también Nos ayudan muchísimo Y ya Porque ya Ya nos avisaron Que ya Se me acaban las bolitas ¿No? Qué bonito Qué bonito ¿Estás lista, Paola? Sí Sí, sí Vamos contigo En 5, 4, 3, 2, ahora Pues yo creo Del 14 de febrero Que no es necesario Que se festeje Solo ese día Cualquier día Puede ser el día Del amor y la amistad El día que puedan Estar con sus amigos Disfrutar con su familia Con su pareja Creo que eso es Lo mejor Y respecto al amor Pues yo creo que Sí Siempre vamos a tener Experiencias Tal vez Algunas no tan agradables Pero Yo creo que es bonito Vivir la vida Porque para eso Estamos aquí Y pues darse ¿No? Dar Dejar que te den Ah, bárbaro Y todo Dar que te den Todo que sea recíproco Ah, qué bonito Qué bonito Bueno, pues llegamos Al final del programa ¿Ya ve usted su conclusión? Es mejor ver ¿Mi conclusión? No, no Mi conclusión A ver, mi conclusión A ver Pues básicamente Pues el amor Como dice José Es muy bonito Simplemente tal vez Igual hay que empezar A aprender Primero amarnos a nosotros Saber qué pasa con nosotros Sí Y después Para poder amar a los demás ¿No? Es como dicen Hay que estar bien uno mismo Para poder Dar Dar algo bueno ¿No? Y si estás mal Pues ni siquiera vas a poder Dar algo importante Para los demás ¿No? Tal vez Tal vez puedes dar De otra manera Pero amor no Pero amor no Pues amigos Llegamos al final del programa ¿Cómo se sintieron? Muy bien Amados 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 No, muy bien Muy bien En crisis Voy a salir A punto de entrar en crisis No, súper bien Estuvo divertido Estuvo divertido Estuvo bueno Estuvo bueno Muchísimas gracias por estar aquí Y ustedes ahí en casita Gracias por estar una vez más En debate libre Me quiero despedir con una frase Que dijo el Che El amor es Darle el poder a la otra persona De hacer lo que quiera Y que no lo haga En este caso Darle el poder Que te rompa el corazón Y no lo haga Todo lo contrario Que lo cuide Yo soy Pavlovski Y esto fue Debate libre Qué bonita frase Che Qué bonita frase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!